Y a mí Jesús nos perdonó nuestros pecados, en una cruz su sangre derramó por mí. Ahora es tiempo, mi amado hermano, que te prepares para llegar a las mansiones que él preparó. Ahora es tiempo, mi amado hermano, que te prepares para llegar a las mansiones que él preparó. Perseveremos, amado hermano, en el camino. Sigamos firmes ante las luchas en esta vida, Porque el Señor un galardón preparó ya, para aquellos que siguen firmes a la batalla. Hoy te imploro, Señor Jesús, que tú me guardes, quiero llegar a esas mansiones que ha preparado. Dame la fuerza ante la prueba, mi Cristo amado, que sin tu ayuda yo no podré vencer jamás. Dame la fuerza ante la prueba, mi Cristo amado, que sin tu ayuda yo no podré vencer jamás.